Ha mirado un video donde este muchacho que acaba de vivir en Estados Unidos, que tiene una gran mansión, lastimosamente no es cristiano el mundano, porque son unos impíos, se burlan del evangelio, los hermanos Pacheco que le dicen, si ustedes tienen una gran mansión porque ellos han publicado su gran mansión que se hicieron gracias a Dios, porque Dios les dio la fuerza, les permitió llegar a los Estados Unidos y poder hacer esa gran mansión, la gloria sea para Dios. Pero de nada les serviría tener esa gran mansión, si son unos impíos, si son unos malvados, si son unos rebeldes a la palabra, de nada les serviría tener esa gran casa, si la alma de ellos se está perdiendo. Pero ¿sabe qué es lo que me dio tristeza? Que hace unos días tenía bien abrazada a esta muchacha la Wendy, ahora lo que digo yo, ¿qué hace esta muchacha la Wendy? Que siendo cristiana, siendo una solista, bien abrazada con este hombre mundano, ¿ah? ¿No será que por interés lo está haciendo esta muchacha? ¿No será que por interés se está dejando que este muchacho esté mundano la caricia y empiece ahí a manosearla? ¿No será que por interés lo está haciendo esta pobre muchachita? Si lo estás, escucha bien Wendy, ojalá que esto se lo manden a la vuelta. Ojalá y esperando que no lo vaya a estar haciendo por interés, solo porque estos muchachos llamados los pachecos tienen dinero. Ojalá que no lo vayas a estar haciendo por interés, mamadita, porque si lo estás haciendo por interés, vas a fracasar. Y esperando que no vayas a ser una de aquellas muchachas que les gusta estar teniendo un novio por acá, otro novio por acá y otro novio por acá, que la manoseen por allá y que la manoseen por allá como que fueran ventas de verduras. Ojalá que tú no vayas a ser una de ellas, porque entonces vas a fracasar. Y no porque yo te lo desee, sino por la rebeldía, por la desobediencia que ha entrado en tu corazón y por el orgullo de humillar a la gente que un día te regaló una ofrenda también. ¿Sí, hermano? Porque hoy hay mujeres, hermano, ¿qué? No porque de verdad lo quieran, sino por interés. Pero yo te digo algo. Búscate un muchacho que sea cristiano, aunque no tenga riquezas, pero que trabaje para darte el sustento de cada día, como lo dice el apóstol Pablo. Eso se llama amor verdadero. Eso se llama amor de verdad. Pero si tú buscas a un muchacho solo porque tiene dinero, que porque anda en un carro del año, lo siento mucho, ese amor tarde o temprano va a fracasar. Porque si no es la mujer, es el hombre. Porque cuando el hombre tiene dinero, un montón de mujeres se le ofrece. Cuando la mujer tiene dinero, hermano, de veras, cuando la mujer va con el hombre solo por dinero. Yo siempre he dicho esto, que toda aquella mujer que se enamora de un muchacho solo por el dinero, tiene el espíritu del mismo espíritu que se le metió a la mujer de Job. Se da cuenta que cuando Job tenía todo ese dineral, hermano, era el hombre rico. Yo siempre he dicho esto, que toda aquella mujer que se enamora de un hombre solo por el dinero.